Decía el subnormal que nos desgobierna con su séquito de ingenieros de la NASA cuando irrumpieron en el 2011 en sus famosas marchas pingüinas y más educación gratuita y de calidad para todos y más ¿Qué pasó hoy día? Cuando ya gobiernan hace más de dos años, gobiernan ellos, ¿ah? Vean las noticias, nueve colegios en Tiltil van a cerrar, nueve colegios ¿Cómo están los liceos emblemáticos? ¿Cómo está la educación pública? ¿Qué hicieron realmente esta banda de Einstein? Los resultados están a la vista ¿De dónde se pone, en qué lugar se pone el gobierno frente a los delincuentes, frente a la violencia, frente a todo eso? Siempre del lado de los delincuentes Por algo están metiendo un veto a la ley de usurpaciones que no es otra cosa que tratar de relativizar y buscarle la quinta pata al gato a algo que es un robo, tomarte algo que no es tuyo, se llama robo No se llama de otra cosa, bueno, por supuesto, ellos que son capaces de buscarle cualquier tipo de subterfugio a los millones de dólares que se robaron con sus putas fundaciones fundaciones no le llaman robo tampoco, por ende, porque para ellos robarse algo o tomar algo que no es de ellos es cualquier cosa justicia social o lo que sea Este país no va a avanzar, no va a volver a crecer y no va a volver a tener paz mientras esté el Frente Amplio y el Partido Comunista dejando la casa de putas que tienen en Chile No hay otra Es impresentable la posición del gobierno una vez más, al igual como lo hizo con los indultos a principios de este año ahora metiendo un veto y relativizando las tomas Es impresentable la zorra nuclear que tienen con la educación pública y con todo lo que pasa en Chile Este gobierno y su Bobo Boric, su Camilita, Javier y Champán la vieron en el eventito, ¿no? como está disfrutando y su banda de chorros nos tiene hundidos pero no se le olvide la mayoría de ustedes lo eligieron y nosotros se lo advirtimos así que, bánquensela Buenas noches, buenos días en realidad muy temprano y un beso grande para ti, Bobo Boric Linda Marcha, dos mil gatos juntaste Javier javier Gracias.